aquí hay alguna cosa escondida yo no sé por qué me da a mí que aquí pero escondido y no parece así me dan algo estas babas venid, venidse para aquí venidse, ok vale, no tenemos, no se ha dado nada especial y por aquí no se puede pasar no veo nada ahí hemos estado aquí vemos esto también hmm no se ha dado nada no se ha dado nada no se ha dado nada yo creo que hemos investigado ya todo creo, pero no lo sé 14 necesitamos más nueces y vemos 44 hasta que nos bloqueamos el comerciante isleño, nada y el comerciante depende de las nueces y el comerciante es 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 el comer Gracias. Bueno, a ver qué hacemos, vamos a pescar aquí, a ver qué sale, por Crescite. Unas gafas, bien, tenemos cebo por cierto, o sea, cebo un barato, pero, cebo cutre, pero no nos vale. Tiene que haber pez isleño, eh, que se acaba, oh, pez disco, ese creo que el tenemos, nos falta, nos falta uno marino. Otro vez disco. No, no me gusta. Hombre, otros restos de un diario, esto igual se lo podemos llevar a este hombre, no? Yo creo que es la misma página, pero es que no necesitará este hombre trabajando. No, otro pez disco. Vamos a, vamos a, no sé, puedo pescar en el mar, supongo que sí. Vamos a intentar pescar aquí en el mar, a ver si nos aparece el que nos falta de los peces, que es este, una especie de mantarraya. ¿Difícil? Es difícil, a ver si, a ver si suerte. No, 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 no. Un pepino. Ver pepino, eh. Bueno, por cierto, espérate que yo estoy dando por hecho de que lo vamos a pescar y seguramente igual tenga, igual tenga, igual tenga algunos, alguna fecha. Eso es el tema, a ver. Es la mantarraya, vale, en cualquier época. En la cueva, en la cueva pirata, en serio. Ah, es en la cueva pirata, pensaba que era aquí. Ah, es en la cueva pirata, pero hay que desbloquearlo, va. Entonces ese no vamos a pescar. Mi gozo en un pozo. Esto nada, esto lo tiramos. Esto lo tiramos. Esto ya lo venderemos. Alga blanca, los materias los vamos a guardar. Los materias son caros y difíciles de conseguir. Eso está ahí todo en marcha de momento. Y... Me estoy durmiendo, ¿verdad? Me estoy durmiendo. Vale, el teleport está aquí. Es lo que estaba buscando. Teleport de la isla. Lugar de excavación, ¿no? ¿Dónde me deja? Ah, me deja aquí. A ver si encontramos más huesos. Mira. ¡Ostras! ¡Y cebo! ¡Mamia! Este sitio es un chollo, ¿eh? Este sitio es un chollazo. ¡Qué flipas! Vamos a... Ceodas, cebo... Vamos a ver, aquí yo creo que voy pescando aquí. Estoy durmiendo. No. 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 Acabas que probarlo, acabas que ahora... Ah mira, sí. Se está acabando el tiempo y no sé si este está abierto ni siquiera. Hoy vamos a dormir aquí, en la cabaña con este hombre. Bueno, ah mire, trabaja todas las horas, donar museo. Esto es un... esto no es verdad, la verdad. Con una vertebral fosilizada, con una vertebral. Y los restos del diario no... los restos del diario parece que no son de él. Esto es de los... Lo que quiero saber es... Los restos del diario... Esto tiene que servir para algo. Restos de un diario, a ver. ¡Ap steadisilante! ¡Ap hasta pronto! ¡Basta súper tarde! ¡Tacé a darle! ¡Rire! ¡Ap ! ¡SUSCRIIIAD! ¡SUSCRIBIisée! ¡SUSCRIBIÉ! USRIAN ¡V gripsari, UAM! Una vez, ¡UN rebuilding! perdido destrozado por la tormenta el despedado me encuentro perdido ahora en este estrés que mi operación ha aparecido pero sí que puede que la dama de la fortuna he bendecido estos maldados huesos míos de cualquier forma no me queda otra elección que buscarme la vida aquí un de la agua fresca la comida la tierra fértil primero conseguiré un refugio vale o sea esto es un poco es como un tutorial no por lo que he visto vamos a buscar dónde están las otras páginas que tengo otras páginas hemos ha desaparecido la página para ello estaba parecen coleccionables ahora así vale 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 interesante aquí no aquí no voy a llevar tres cafés por cuatro pepino algas más coral coral aquí no no tengo no hay nada que tengo que hacer un tengo que hacer un baúl de ya de fuera voy a hacer un baúl de la isla que no se lo tengo estos peces aquí no tengo ninguno de isla estos son los raros y estos dos para pesca de la isla serían de la isla creo que esos verdes de aquí no de la isla creo que son estos de aquí y a mira que tengo las notas o las ha dejado y menos mal que menos mal que he puesto a mirar porque si no estos son de la isla y el súper pepino bueno es de la isla también lo dejaremos ahí de momento y a ver vamos a vamos a mirar las notas ahora mismo las notas nos dan pistas es como un mini tutorial de la de cómo hacer la isla jengibre que yo soy una ansia si lo miro todo pero prácticamente hay que jugarlo tranquilo ir buscando las cositas y que te dejo algo aquí si va a dejar jengibre en 34 jengibres qué más el coral lo dejamos fuera esto fuera el hiridio dejamos aquí bueno el cebo el cebo lo voy a bajar aquí de momento y qué más y las geodas no sé si esta geoda es simplemente es una unigeada no sé si al ser de la al ser de la isla dará algo diferente voy a guardarla con las geodas yo creo que yo creo que no va a ser lo mismo del mismo pero bueno aunque se sabe esto es sopa tonka la sopa la vamos a guardar aquí aquí tenemos muchas sopas y muchas mierdas las geodas no son iguales que las otras no hay diferenciación la baba la guardamos aquí y esto vamos a vamos a desvelar el texto esto no tendré este día 6 no tendré que las cosas tenía de peces incluso de pescar una mantarra una mantarrilla en las cuas de la costa sureste aunque no tenía nada de qué hacer con ella lo tenía pesqué un par de nueces doradas se pueden pescar esto es lo mismo esto es la misma página vale perfecto pues hemos desbloqueado las notas por lo menos tenemos dos en el 6 nos quedan unas cuantas bueno o sea que hay que lo que hay que hacer es farmear allí vale que vamos a hacer sábado 13 o 13 tiene una rima muy difícil vamos a vamos a dejar un poco la isla jengibre por un día con lo que me gusta y me apetece pero quiero es que tengo esto abandonado los animales y todo tengo todo esto abandonado vamos a hacer un día de granja tradicional básicamente para ponernos al día con las cosas aquí no tenemos nada aquí tenemos de todo es de cabra de cabra de cabra por favor y me quedan dos que van a ser vamos leche 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 las las flojas me lo llevo para casa esto lo demás me lo llevo a ver aquí el tema sería poder vaciar esto si es que se puede bueno vamos poco a poco ahora podemos más a ver más por tiempos esto y porque aclaro porque tengo yo todavía no amigo a mi hijo vale más quiero más huevos cordas huevos 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 Esto me lo llevo, esto lo ordenamos. Huevos, más huevos. Me quedan dos, voy a poner dos de estos sombríos. Y así ganamos un hueco. No, 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 no. Me he gastado dos, mierda, esto tiene un peligro. Me he gastado dos, primero se vuelve a colocar aquí. Me he gastado dos solo tonto. A ver. Yo quería 1, 2, 3, 1, 5, 6, 7. Vale, me cabe ya todo esto. Esto es lo que quería hacer. Me queda un hueco. A lo que no me cabe es esto. Vale, bueno, de todas formas. Esto. Lo podemos... Es que esto lo quiero poner al inicio, pero claro. Claro, es que aquí no se puede. Aquí no se puede, amigo. No se puede. Bueno, espérate. Vamos a ponerlo aquí. Este aquí, por ejemplo. Y esto aquí. Y... A ver. Un hueco que sea solo uno. Este mismo. Ahí está. Y lo ideal sería... Quería vaciar esto, pero esto no he usado para vaciar. No tengo hueco para vaciarlo, o sea que... Bueno, igual, sí. A ver. No, no puedo. A ver. Huevos. Estos me los llevo para casa. Espérate. Ya estamos con el tema, eh. Cuidado. Cuidado. Ya estamos con el tema. Me lo voy a robar café. Sí. Esto no lo quiero aquí. Por favor. Las leches... Me llevo la leche XXL. Me la he llevado. Este hay que devolverla. Y todo lo demás me la llevo. Vale. Y... Bueno, esto ya lo moveremos. Me la llevo. De que la leche XXL... A ver. Huevos. Huevos. Y huevos. Aquí. Peso normal. Solo más lo vendemos. Leche también. Vale. Eh... Trufas. Las tenemos un montón también de trufas. No es mal que tenemos trufadores. Lo saco. Vale. No es mal Niggar. explos. Todo esto vender. Todo esto vender. Perfectísimo. Voy a coger algo... Uno de estos mas. Esperemos que no cagarla. Y... Y ahora sigamos a ponernos con los almacenes. Porque está todo esto Toda esta manga para hombre No sé si tengo algo aquí Que tengo huevas Las huevas van a esperar, no voy a hacer huevas ahora Va a pillar la cerveza Va a pillar esto Aquí yo creo que voy a poner un Voy a poner un No Voy a poner el A ver Lo diré Voy a poner la caja esta, voy a poner una caja aquí Y así nos evitamos un viaje De momento Me parece buen sitio, voy a ponerla Tenemos hueco Si me deja poner el juego Creo que puede ser Un buen sitio Para colocar la caja A ver No sé cuánto ocupa esta Porque esta es como secundaria Mira, es pequeñita Vale Pues me parece buen sitio Voy a ponerla aquí Pin Ya está ¿Y esto cómo funciona entonces? Esta caja se supone que es Lo mismo que la otra, ¿no? O se queda Es como un Entiendo Supongo que será esta caja Yo creo que la podemos craftear, ¿no? Esta la caja En cuestión Aquí no la veo O Z Aquí tengo de todos Suelos Braceros De todo tipo Está Tandita Cargo y piedra Polvo de hadas Esto tenemos Esto tenemos que Rosada Creo que Rosada no sé si he guardado La hemos cultivado Pero no la hemos guardado Va a ser un tema Vamos a tener que Esperar a La primera que viene Me parece No sé qué estación era Para Vale, pues esto no se puede Entonces Esto será Alguna misión Que nos han dado Pero No sé cómo se llama ¿Cómo se llamará esto? Es que me ha dejado todo loco Porque Aquí lo dejo Vale Pensaba que era lo mismo Que el otro cajón Pero este cajón es diferente A ver ¿Este cómo se llama? Mini contenedor de envíos Los otros sitios adentro Serán incluidos En el vio nocturno Vale, es lo mismo Pero es mini Vale Mini contenedor de envíos Vale Pues Está bien Lo que pasa es que claro Este lo bueno que tiene Lo malo es que tiene el límite Y lo bueno Y lo bueno es que Al tener límite Pues Si la acabas Pues recupera los objetos Bueno Nada Eh Eh Bueno El resto Lo voy a dejar aquí Y el próximo día Esto es vino de cereza Esto también Es para vender Vale Y ahora vamos Ya hemos hecho animales Hemos hecho esta cabaña Vamos con las siguientes cabañas Que tenemos aquí Tenemos aquí telita Voy a hacer esto De todas formas También Así nos quitamos cuatro Cuatro cabañitas De recoger Vale Ya está Ya estaría Una barbaridad Una Verdadera locura Una Verdadera locura La cantidad de semillas Que tenemos aquí Vamos a hacer Para procesar Todo el invierno Por delante Y no 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 Cabrón No Quebrón Bueno Hoy tenemos tiempo Vamos a hacerlo rápido Para aprovechar todo el día Que tenemos Un día por delante Si nos da tiempo A hacer las máximas Posibles Y pueden ser todas Sería Lo ideal Lo ideal Vale, uno hecho. Creo que nos falta, no nos ha dado ningún barril, vámonos. Voy a dejar el caballo aquí, detrás de este. La siguiente. Yo creo que un mínimo, un par de ellos más nos da tiempo. Y si nos da tiempo a más, ya sería genial. Si nos da tiempo a tres. Por lo que veo más o menos tardamos como una hora o así. Entre una hora hay dos, no sé exactamente cuánto ha sido. Lo que pasa es que también al salir y por unos a correr con el caballo, ahí también pasa el tiempo. ¿Por qué? Es decir, la otra 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 otra? ¿Por qué? para el segundo hecho son las 7 hemos empezado a las 4 con lo cual tres horas hora y media cada uno a las 8 y media 8 40 terminamos deberíamos terminar esto ok 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 y ahora vamos a ver terminado vamos a un poco justos de tiempo un poquito más de hora y media en este que ha sido dos horas, uy cuidado, creo que nos dejamos por las prisas nos dejamos, no hay diez eh, han sido dos horas, más de dos horas, pero lo bueno, lo bueno de esto, no tenía que haber quitado eso, lo bueno de esto, es que casi nos hemos quitado todos, hemos hecho bastante rápido, esto monto los los voy a conservar todos, no voy a vender ninguno hasta que tengamos todos los sótanos, en cuanto tengamos los sótanos, pues guardaré para hacer un año para cada sótano, o sea, lo que tendrían que ser como 200, son 200 por sótano, son 180 y pico, pues casi 190, redondeamos a 200 por 4 sótanos, son 800 botellas, y creo que las tenemos, eso tenemos ya para un año, y con 1600 tendríamos para dos años, y yo creo que vamos a conseguirlo, hacerlo demasiado fácil, y luego cuando tenemos los sótanos ya prácticamente, pues casi ni preocuparnos, lo único esto sí que es verdad que, que renta tenerlo esto todo funcionando, y esto sí que mínimo una vez a la semana hay que, hay que hacer esta operación, que no habíamos hecho, nos queda, a ver si, no sé, se lo he metido antes, 15 y media, 12, 1 y me, este creo que va a ser el último que nos dé tiempo a terminar entero, y nos espabilamos, y si empiezo con el de abajo, me voy a quedar a medias, mandamos de, vale, meter esto bastante limpio, bastante clean, yo creo que dedicamos un día más, porque la isla de jengibre nos va a llevar, nos va a llevar tiempo terminarla, ya no va a ser tan fácil como hasta ahora, ya no se va a poder rusear, no sé, no creo que voy a poder rusearla más, porque ya hay que hacer misiones, encontrar cosas, igual, bueno, igual nos ponemos a pescar en la isla de jengibre, porque aunque, claro, aunque el pescado está, nos han dicho que está en una cueva, esa cueva, de momento no sabemos cómo desbloquearla, lo que sí nos ha dicho es que, a veces pescando se obtienen nueces, entonces no sé si ponerme el cebo de tesoros, o directamente, no sé si se obtienen, al obtener tesoros, o me tendré que poner algún tipo de cebo, pero bueno, lo suyo es ir allí y pescar, básicamente, y a ver si conseguimos más nueces, porque creo que más nueces no va a haber, y es que nos falta muchas cosas, nos faltan los plátanos, nos faltan, nos falta la caseta de allí, porque la caseta de allí, no sé si me... no sé en realidad si la necesitamos o no, porque ya eso sería... y aquí ya nos quedamos a dormir, ¿sabes? pero bueno, por lo menos avanzo un poco, todo lo que pueda, y todo esto nos lo ahorramos para mañana, bueno, todo, ese poquito nos lo ahorramos para mañana, hemos ganado 15.000 de todas estas pijadas que hemos vendido, no está mal, no es mucho, pero tampoco es poco, venga, ok, vamos para allá, aunque esto, yo creo que estas cosas así secundarias, las vamos a dejar un poco, lo que sí es verdad, que por ejemplo, los pescados, deberíamos farmearlos más, en la cocina, no sé dónde ponerlo, pero tengo que poner, tengo que poner cosas en la cocina, es que tengo la cocina muy full, tengo la cocina muy full, pero tendría que poner... tendría que poner cositas aquí en la cocina, de hecho, esto va a ir fuera, bien, vamos a hacer una cosa, tengo aquí tres máquinas de café, de mis tres compañeros invisibles, virtuales, vamos a ponerlas, vamos a colocarlas, estamos perdiendo café todos los días, y con esto nos hacemos, no un café triple ni dos, nos hacemos un café cuadruple todos los días, entonces, esto yo creo que lo vamos a poner, voy a dejar aquí un hueco para bajar al sótano, aunque podríamos bajar por otro lado, a ver, de momento van a ir ahí, la cocina la voy a tener que reorganizar, porque va a ser una locura la cocina, pero bueno, igual cogemos parte, no sé, ya veremos, es que se me escapa pequeña la cocina, la verdad, voy a bajar al sótano, aunque no sea fecha, a ver cómo está el tema, nada, todavía no, todavía le queda, vale, mira, mira los nenes, cómo saben, están aquí al lado del, al lado del cebo, para peces, aquí no tengo el cebo adecuado, la lata cojojajola, yo creo que lo vamos a quitar, esto no es, no le para, es comida, pero es como una comida pocha, la batea de cobre me la voy a llevar, porque creo que le podemos dar una misión, y bueno, este cebo también, y así ya lo, lo gastamos, vale, a los nenes, ya estoy, ya los he saludado, ay, eh, no, no quiero beber, que no quiero beber, que, 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 jajale, que jajale, y una, jenritze, venga, iros a jugar por ahí, anda, vale, la, la, la jojajola se va a ir a, la basurita esto también que tengo 300 por ahí esto de aquí esto lo vamos a guardar esto lo vamos a poner aquí aquí y ahí piedra no sé qué hago con ello y esto lo tenemos que guardar aquí ahora hemos dicho que con 1600 hemos llegado prácticamente a las 1600 nos quedan 15 botellas más y tenemos para 4 almacenes durante 2 años Linus me ha encontrado tenemos aquí las calabazas día 14 están recogiendo calabazas tenemos que plantar calabaza para que siga la rueda vamos a plantar vaya calabazón que me ha salido aquí esto lo recogen los junimos o lo tengo que coger yo con con el hacha o así madre mía yo creo que lo he recogido por si acaso porque los junimos igual no pueden con semejante calabazón tienen fuerza los junimos los junimos se me ha quedado atascado ahí al lado del me han quedado como a veces se van para arriba y para abajo y no ese ha quedado atascado al lado del del aspersor se está dando una ducha los junimos son muy limpios también se duchan al lado del aspersor a ver si me termina en eso esto de aquí y así podemos plantar y ya lo dejamos plantadito calabaza no sé que más tenemos para plantar me ha quedado aquí un campo también que no sé de qué era a ver que tenemos es que la cosa es que también si no voy a tener 200.000 calabazas semillas semillas de hada ah mira esta puede ser la buena 12 y 14 26 casi justo semillas de rosada sí porque esto nos vale para hacer esto para hacer el polvo este que es una esto va a ser una maravilla se hace todo instantáneo lo cual esto es una una chetada que flipas vale pues vamos a poner rosada ahí voy a poner aquí calabaza ya que estamos con la calabaza que por cierto esto tarda 13 días bueno un día más justo 13, 14 27 27 días y no sé si cuenta hoy serán 28 y si no 27 o sea que justísimos vale pues ya tenemos tenemos eso plantado vamos a plantar esto vamos a ver cómo estaba esto de hecho mira voy a aprovechar y vamos a ponerla la farola aquí y así molesta menos así puedo recoger mis cositas en realidad no quiero recogerlas en realidad lo que quiero es ver esto pero bueno la piedra no sé yo voy a tirar recursos pero era col en este caso voy a hacer una sesión porque estoy ya muy saturo de trabajo a ver vale me queda esta esta aquí y ya está y a plantar a que no no me he traído la semilla la he mirado y la he dejado ahí digo se plantará sola no igual a ver qué más tenemos por aquí tenemos esto y tenemos esta maceta que ya haremos cosas con ella y tengo aquí esto también y haremos cosas con ella en el futuro pero de momento pues no o sea vamos a plantar rosa y hay que guardarla como un paño para hacer polvo de hada crafteo que no es de cocina pero será un crafteo super importante de hecho yo creo que deberíamos comprar más ahora que lo pienso ya que estamos va a comprar va a comprar como un sivron mañana no sé cuánto bueno tampoco me quiero volver loco lo que pasa es que además esto no se puede hacer semilla creo creo que no a ver porque con la rosa si meto la rosa en las semillas será la semilladora a ver quiero esto semillas de rosada bien 400 madre mía loco vaya puestos pues mira 400 ni para ti ni para mí mira esto te lo vendo a ti directamente porque es aunque podríamos hacerlo de otras cosas esto no te lo vendo esto tampoco te lo vendo pues nada podría me voy a tomar por saco no me voy a poner con misiones ahora las misiones siempre aplazándolas no es el momento de hacer misiones no es el momento nunca es el momento nunca encuentro el momento yo para hacer misiones vamos aquí dejamos esto creo que no tenemos nada vale la calabaza la voy a dejar aquí de momento el siluro también guardar y creo que aquí está todo está todo en orden de momento maíz vamos a tener por un tubo vamos a tener exagerado de maíz a ver estos como van estos van con 4 estos van con 4D ah mira si me tapaba el árbol me tapaba las loot 4 de 5 4 de 5 anda que no anda que no esto es huevas de calabular huevas de baolín son verdes son verdes curioso y este no este no da nada es un tacaño no da nada y este también huevas hueva 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 esto lo podemos mover ahí porque este hueco no pinta nada y aquí deja un sitio un poquito más decente para pasar pero eso lo haremos cuando estemos aburridos y ya no nos queda nada que hacer esto es basurita que se puede reconvertir en no me acuerdo qué exactamente en algún material pero bueno ahora mismo tengo demasiadas cosas como para reconvertir basura ¿sabes? y nos faltaba esto entonces es verdad no me acordaba me sonaba digo voy a hacerme la rondita por aquí dar la vueltita voy a dar la vueltita por aquí y y mira faltaba esto faltaba esto loco loco yes no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí tenemos, aquí tenemos, aquí tengo esto. Bueno, tenemos también, tenemos material para hacer botellas, pero no es lo mismo. Vamos a recoger la miel, ah mira, ahora tenemos rosada, o sea que esto sea miel de rosada. Igual mola. Hay que rediseñar esto porque el espantapájaro se puede meter dentro y podemos meter alguna casetilla más, pero bueno. De momento así no está mal el diseño. Esto fue muy improvisado ese diseño. Tengo que decir en mi defensa. Si me decís, ah, eso es una mierda, diseño. Sí, es posible. Bueno, es muy sencillo. No es una mierda, pero es muy sencillo. Es muy práctico también porque se recorre fácil. O sea que tiene, también, eso hay que tenerlo en cuenta. Esto, tengo demasiadas mierdas encima. Vale. A ver. ¿He pillado esto? No. No, amigo. A ver, y la checa, la checa ahora importante. No hay 20, son. Bueno, hemos dejado otro día más en la granja. Estos están, ah, están para dormir ahora, entonces no me dejan acariciarles ahora. Vamos a ver más para aquí. Aprovechamos para pillar todo. Estas historias que hay aquí. Es una escueta. Primero pillamos esto. Espera, espera. Espera que tengo demasiadas cosas encima. Y así no se puede trabajar. Así no se puede trabajar. A ver. Las huevas. Es que cada hueva es independiente. Esto me lo llevo. Dejo las huevas. Ahí estás. Ahora haremos caso a las huevas. Ah, mira, aquí podemos dejar cosillas. Como esto, esto, esto. Vino de cerezas, sí. Vino de frete de minería, no. Esto de momento, no. Esto, sí. Esto también. La miel de rosada. Uh, la miel de rosada. Yo creo que deberíamos procesarla, ¿no? Voy a meter una nada más, porque tengo curiosidad. Y pata de conejo. Mira, la voy a meter también, ya que me lo he traído. La pata de naranja se va tan bien. Y creo que nada más. En principio, nada más. Vale. Vamos a... A ver, ¿me puedo ir? Por favor, sí. Eh... Sin que saber la tapa. Eh... Vamos a meter la miel aquí. Vamos a procesarla. Esto tiene que dar un vino... Un vino caro, ¿eh? La miel esta es buena, pero encima... Procesada. Convertida en... Bueno, en vino, en hidromiel. Para hablar con propiedad. Y esto... Bueno, vamos a terminar al otro lado. Y luego venimos aquí con las huevas. Porque si no... Si no se nos acumula el trabajo. A ver. Ahí hemos recogido eso. Recojo esto. Llevo demasiado de la mierda encima. Esto me lo quito. 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 Esto es para llevar a casa. Esto... Vamos a tejer ahí un poco. A ver. Esto aquí. Vale. Aquí no hay nada más. Que es las patas de conejo y eso. Aquí. Aquí. Vale. Seguimos. Huevos. Y creo que nada más esta leche. Pero esto no lo llevo a casa. ah pues ya estaría y por cierto y una de estas para esto vaciamos inventario terminamos hacer ahí y mañana cien por cien es la jengibre esto va a vender, va a vender, va a vender, va a vender, va a vender esto no pero me da la tentación de venderlo pero también el área, vale tengo una tentación de venderlo que no veas esto calamar lechita esto aquí de hecho creo que tenemos tenemos ya acumulándose menos mal que tenemos aquí 8 y con esto nos vamos quitando rápido el tema aquí tenemos esta movida aquí igual pongo también fruta miliaria para la comprobación del barril no, esto es, ya si no tenemos que acarrear con vino que no vino fruta miliaria, tenemos 1700 1700 que se dice por donde la gente una locura, esto igual lo cambio por fruta miliaria ya si, nos quitamos este vino no, este, este vino, mira, vamos a tirar aquí 126 poco eh, nos dan lo he tirado para probar eh no, no porque no nos dan mucho al tiro, ni siquiera la papelera estaría bien ya que lo tirara si se vendiera automáticamente pero no te dan menos dinero yo creo y ahora vamos a lo que nos queda de noche, que nos queda poco nos metemos aquí con las huevas, que tenemos unas cuantas huevas eh y el aceite de trufa, a ver, el aceite de trufa, que agua, venga pues a la esto, mira, ya que tenemos hueco aquí vamos a pillar hueco para todas las huevas hay hueco para todas pero estas por ejemplo, sí me interesa a ver no sé si puedo hacer estas son las de esturión que son las caras estas no sé estas las de larva de fuego esto igual me lo pongo por allí por donde los peces me pongo uno de estos y me pongo el el cacharrito este para tirar o vender y creo que no tengo ah sí, no tengo más ah pues nos lo hemos quitado encima así que tampoco hemos ido a recoger los peces estos días y me da tiempo me da tiempo ir a dormir y todo pues hoy se ha sido un día bastante productivo la verdad bueno ya que me da tiempo ir a dormir lo que voy a hacer es prepararme para mañana tenemos los tótens que lo voy a dejar aquí para no tal tenemos las tenemos caña esto espada esto la batea el café la comida y los tótens los voy a dejar aquí que los carga el diablo y no sé si llevarme alguna bomba vamos a llevarnos alguna bombita de estas y alguna de estas aquí solo hay 11 aquí me llevo todas va esto la batea a ver mañana lo que no sé mañana mañana no sé si hacer día de mina o día de pesca bueno esto me lo voy a llevar todo luego ya veremos si lo meto en cajas o qué hago y y tengo que pensar tengo que pensar 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 ahora aquí mira nos queda el plátano esto hasta que no tenemos la tienda nada nos queda el plátano nos queda esto hasta que no tenemos la cubanada esto lo podemos hacer aquí esto está completo esto está también tenemos que tener una serie de comidas de la isla esto depende de la colección depende de fabricación depende de las misiones que no vamos a hacer y depende de las recetas o sea que nada esto nada esto lo tenemos completo y esto lo vamos a ir investigando vale mañana isla jengibre a tope vamos por allá espero que no llegue voy a mirar el calendario voy a aprovechar ya que tenemos tiempo tenemos festival de start feria de start ah si esto es la feria de llevar productos guays chichipirulis vamos a dormir creo que venden alguna cosa en la feria pero no se si me interesa ya veremos a ver que hemos vendido y que nos han dado mayonesas 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 huevos cervezas espera miel de rosada 900 la miel de rosada está carita está bien casi milges aceite de trufa 1400 vale lo demás no tanto huevos de pepino de mar vale todo esto quiso el cabro 800 también está muy bien vale pues pues nada pues ahí ah lo llevas ok no importa no no otra que por x c ¡Gracias!